Hay un parrafitos así para presentar a Alex. Lo saqué principalmente de los múltiples premios que le han dado. Entonces, Alex, yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen, es un astrónomo teórico que ha trabajado en el estudio de los flujos supersónicos, ondas de choque, habiendo así como hecho importantes contribuciones al modelado de los espectros de los objetos gerbiaro, que nos descubrieron hace ya mucho tiempo, y en el estudio de los chorros astrofísicos. Alex se graduó de la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos, en 1985. Realizó varias estancias de investigación en diferentes partes del mundo antes de incorporarse a la UNAM, que es alrededor de hace 25 años. Alex, ¿me puede corregir si esto es cierto? Ha trabajado muy cercanamente con el grupo de astrónomos de aquí de Liría, abarcando de estrellas jóvenes hasta nebulosas planetarias, que también con Jen o Will. Alex ha recibido muchos premios, ¿no? Entre ellos está el premio de la TUAZ en 2018, el premio de la Universidad Nacional en Ciencias Exactas en el 2010, la medalla Marcos Monchinsky del Instituto de Física en el 2009, y ha sido una más serie de premios. Les han otorgado, Alex, por su trabajo tan amplio que ha sido. Ha formado un grupo muy importante de astrónomos jóvenes y ya no tan jóvenes ahí en Ciencias Nucleares. Alex, pues algo así que yo por ahí vi en internet, pues que él disfruta de tener una oficina siempre llena de alumnos, ¿no? Es siempre muy alegre. Y, pues, en esas charlas que tiene con sus estudiantes, pues siempre es muy generoso y les invita siempre una taza de café, ¿no? Yo recuerdo que él siempre invita a tomar un buen café. Yo no tomo café, él ya lo sabe, pero siempre está ahí ofreciéndome, pues, es un placer tenerte aquí, Alex, y explicarnos de tu nuevo modelo sobre los dedos, que yo estoy muy interesado en verlo, y, pues, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces paso ahí a ver la pantalla. Ahí me dicen si se ve. Solo te vayas un poquito bajito, Alex. A ver, a ver. ¿Cómo lo ven? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Bueno, muy bien. Entonces acá, yo supongo que, déjenme completar la introducción ahí de Luis, que soy un astrónomo teórico, ¿no? Que trabaja con observaciones, formé un grupo de investigadores jóvenes nucleares, que son viejos, ¿no? Así todo complicado de explicar, ¿no? Entonces, acá pongo una fotito de ahí de mi palapita en Guatemala, que ahí pasé más de medio año con el encierro del COVID, así que nadé mucho y ahora ya no nado, porque ya estoy de vuelta en Ciudad de México. Entonces, esto es un trabajo con, bueno, Pedro Rivera, que acaban de ofrecerle una posición de postdoc ahí en el IRIA, exalumno de Ari Rodríguez y de Jorge Cantón, y Antonio Castellano, también exalumno y ahora postdoc de Jorge Cantón en el Instituto de Astronomía. Entonces, voy a hablar de estos dedos de Orión. Bueno, acá la foto es por gente que no me conozca, ahí hay una foto favorecedora, que me saqué sin querer ahí con la computadora. Bueno, entonces, el objeto, este BNKL, esto es una cosa de los años de 1960, este Beckling, Neubauer y Kleinman y Lowe, descubrieron que un pico de emisión infrarroja, en, digamos, M42, que no coincide con Teta Orionis, está como al noreste. Hay este objeto infrarrojo que, en principio, se piensa que es una zona de formación de una estrella masiva o varias estrellas masivas, con mucho enrojecimiento, digamos, no se ve ópticamente, esto es una cosa que se ve en infrarrojo. En un artículo de Allen y Burton, en 1993, en imágenes infrarrojas, vieron estos, como, no sé, los dedos de Orión, ¿no? Claro, saliendo del objeto, este BNKL, hay como estas cosas medio lineales, así, que salen, no en todas las direcciones, pero más o menos en todas las direcciones. Y entonces, se piensa que, bueno, hubo un evento, el tiempo dinámico de estos objetos, es algo, ¿no? Cerca de 500 años, que hace 500 años hubo un evento acá. Una de las cosas es que podría, ¿no? Una estrella múltiple podría haber tenido, así, un encuentro cercano de estrellas, y haberse, así, separado este conjunto, ¿no? Hay unos objetos, así, unas estrellas con bastante altas velocidades, Luis Felipe Rodríguez y colaboradores tienen artículos sobre esto, los movimientos propios, y que en este evento de disrupción de este conjunto de estrellas, también se eyectaron estos dedos por un mecanismo no entendido. Yo acá les voy a proponer una cosa que básicamente, claro, acá Luis Zapata es el que ha trabajado mucho sobre estos dedos de Orión, la emisión de radio milimétrica, observaciones de CO de distintas líneas, ¿no? Yo creo que, ¿qué hubo? Así como una especie de evento explosivo. Acá lo que voy a proponer yo es la idea de que, ¿qué pasa si hubiera sido una supernova? También una disrupción de estrellas de un sistema múltiple, esto es lo que más se ha manejado, artículos de Raipur y colaboradores, ¿no? Hay Luis Felipe Rodríguez también artículos de esto, ¿no? Pero bueno, en eso no está, digamos, no hay un mecanismo que conozcamos para la eyección de los dedos. Hay un artículo de Pedro Corona, Jorge Cantor, ¿no? Hay Rodríguez con un intento de esto, de una disrupción como formar los dedos, pero bueno, esto es todavía una cosa con cierta dificultad. Lo que voy a argumentar es que con una supernova no, digamos, esto es una cosa súper sencilla la eyección de los dedos, ¿no? Entonces acá les muestro de un artículo, ah, este era de un artículo de Bali, ahí John Bali, amigo y colaborador de Luis Zapata, ¿no? Tiene varios artículos de esto, por supuesto Luis Zapata también, ¿no? Varios artículos. Esto es un artículo de Bali del 2015. Se detectan así unos 200 filamentos, así, acá están así dibujados las direcciones de estos filamentos, ¿no? Acá movimientos propios se detectan, entonces con los movimientos propios y la distancia se pueden sacar tiempos dinámicos del orden de 500 años, que bueno, esto corresponde a la disrupción esta del sistema BNKL, ¿no? Hay observaciones de CEO de Luis Zapata y colaboradores y muestran, acá es un artículo del 2017, tiene como una especie así de bipolaridad, un lado más bien corrido al rojo, otro lado más bien corrido al azul, y lo que es medio raro es que, digamos, en general en flujos de estrellas jóvenes uno tiene una elongación en una dirección, acá la elongación es hacia el noreste, hacia el noroeste y hacia el sureste, elongado, y uno esperaría ver un lóbulo azul, un lóbulo rojo, y acá no, como que el azul y el rojo se dividen en una línea, un plano, digamos, alineado con el flujo, entonces uno tiene un flujo así como bipolar que se extiende del noroeste al sureste, pero el, digamos, el noreste y el suroeste es la división entre rojo y negro, como lado a lado la división, ¿no? No un lóbulo rojo y un azul, sino mitad de un lóbulo, de los dos lóbulos azules y mitad rojo, una cosa un poco extraña, ¿no? No se ve esto en otros flujos detectados por estrellas jóvenes. También lo que tiene muy, 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 muy llamativo, esta cantidad de artículos, digamos, los primeros de Luis Zapata y colaboradores acá, esto es uno, observaciones nuevas con el alma, de un artículo con Vali, Zapata, no sé, bastante gente, ¿no? Y que cuando se hace un diagrama posición-velocidad, acá básicamente lo que se ha hecho es integrado la emisión perpendicular a la elongación de este, digamos, la elongación esta noroeste-sureste que tienen los dedos de Orión, y se ha integrado, y entonces es un diagrama posición-velocidad. La posición acá, digamos, la posición del objeto Klein-Maslow, y acá, bueno, ¿no? Distancia. Y todos los dedos aparecen como linitas, ¿no? Son cosas con una dependencia lineal de velocidad radial en función de posición, lo que llamamos una ley de velocidad estilo, ley de Hubble, ¿no? Acá, no, no sé, la velocidad incrementa linealmente con distancia al punto del que parten estos dedos, ¿no? Entonces, muy llamativo este dato, y también esto es una cosa importante en este objeto. Entonces, primero, tenemos este modelito para explicar esto, que básicamente tenemos un sistema con una elongación en una dirección, y la velocidad radial se divide en azul y rojo perpendicular al eje de elongación. Entonces, este modelito es trivial. Digamos, la idea es que tenemos una distribución de objetos que se mueven en un plano, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿no?, en este modelito, ponemos 100 partículas que están en órbitas circulares alrededor de una estrella, y son órbitas coplanares. Digamos, hay como, si quieren, un disco que formó las estrellas y todas las estrellas se mueven en un plano, ¿ok? En órbitas circulares, en particular, en este plano. Lo único, no es muy importante, basta que realmente los movimientos sean en un plano, ¿no?, y estén en una zona compacta. A T igual cero, la estrella desaparece en este modelo. Básicamente, esto sería, hay una explosión de supernova, tenemos inicialmente una estrella, digamos, de 100 masas solares, uno ve modelos de supernovas así, masivas, con abundancias parecidas a, digamos, a las de nuestra galaxia de hoy en día. En una explosión de supernova, digamos, sale expedido casi todo. El objeto, el remanente que queda, tiene una, dos masas solares, entonces pasa este objeto central que tiene a todo, todas estas partículas en órbita, pasa de tener 100 masas solares a tener dos masas solares, entonces estas partículas básicamente quedan libres. Y con la velocidad que traían, que era una velocidad orbital, ahora se vuelve una órbita, digamos, altamente hiperbólica, es una línea recta, básicamente, con la velocidad que tenían en el plano, a t igual cero desaparece básicamente la masa central y estas siguen con las velocidades que tenían moviéndose en el plano. Entonces, si imaginan lo que pasa, si uno tiene velocidades en un plano que salen de una zona compacta y el plano este está inclinado respecto de la línea de visión, acá tengo inclinado cinco grados respecto, digamos, de una línea así, ¿no? Está cinco grados hacia, digamos, no sé, hacia, rotando hacia arriba el eje del plano, entonces todas las de la mitad de arriba son corridas al rojo, todas las mitades de abajo, porque es un plano inclinado, acá hay distintas inclinaciones. Entonces, básicamente, siempre tengo esto una cosa que aparece elongada en la dirección si quieren en que perpendicular a la inclinación, ¿no? Tengo como el plano este es una cosa que se expande pero con una especie de elipse porque está inclinado respecto del plano del cielo, esta elipse se vuelve muy, digamos, muy así elíptica cuando tengo inclinaciones del eje orbital grande respecto de la línea de visión, ¿no? Y la mitad de arriba, digamos, es una cosa que parece bipolar pero la mitad de arriba ha corrido al rojo y la mitad de abajo ha corrido al azul. Entonces, bueno, esto reproduce en forma automática este tipo de simetría rara que tiene este objeto que está elongado en una dirección y la separación rojo y azul es perpendicular a esa dirección de elongación, ¿no? Acá es otro modelito en que básicamente las órbitas iniciales no son coplanares sino pueden tener inclinaciones respecto del eje del disco de hasta 35 grados. Entonces, bueno, a distintas inclinaciones uno ve también esta separación de rojo y azul pero no completa porque hay objetos digamos que tienen órbitas no coplanares entonces entre las rojas hay algún azul entre las azules hay alguna roja algo más parecido como es los dedos de Orión que no es una línea totalmente neta que separa rojo y azul sino hay medio mezcla ¿no? Hay algunos azules del lado rojo algunos rojos del lado azul Luis, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Se ve parecido si se ve bastante parecido de hecho se ve mejor con las órbitas estas con inclinaciones en esta en esta slide que tú presentas creo que da esta inclinación de 5 grados pues si parece bastante parecido Alex tenemos datos por ejemplo de ALMA bueno de John Valley más recientes donde parece ser como más pues más isotrópico como que hay azules y rojos casi en todas partes entonces parecería más a este a este tipo de modelo ¿Y por qué en tus datos iniciales se ve ya tan neto y después no? Por la sensitividad Alex porque por ejemplo la sensitividad de ALMA es como 100 veces mejor que la del SMA entonces con la del SMA lo único que hicimos es trazar como las más fuertes y más intensas pero con ALMA empezamos a ver las más débiles y como que se llenó mucho más parece algo más simétrico ¿no? Sí yo lo interpretaría eso es que los más grandes digamos los que son cosas más masivas esos son más o menos coplanares que son los que veías inicialmente y que después hay otra población digamos de cosas menos rápidas menos que tienen una cosa más isotrópica ¿no? Sí es lo que nosotros hemos visto algo mucho más isotrópico con las nuevas observaciones Alex pero esto se parece bastante vamos en el primer recuadro que tienes aquí pues es algo muy impresionante bueno entonces las velocidades también concuerdan Alex por ejemplo se alcanzan 100-200 kilómetros también sí pero eso digamos nuestro modelo nosotros ajustamos para que sean las velocidades observadas ¿no? digamos podríamos poner lo que queremos ¿no? no hay un un nosotros ajustamos a que se vea como los dedos de Orión ¿no? que tenga el tamaño que tenga la edad dinámica que tenga las velocidades pero eso es el modelo ajustado ¿no? ok si las observaciones fueran distintas también está bien ¿no? nosotros ajustamos ¿no? Alex y Luis una pregunta soy soy Javier Ballesteros este en tu modelo supongo que son masas puntuales las que están orbitando ahora en las observaciones entiendo que son estas features de gas ¿no? sí y digamos eso no hace diferencia en el modelo dinámico en que se puedan ir desacelerando o por ejemplo en cuánta masa involucrada perdón o en cuánta masa involucrada hay en los dedos como para que realmente sean objetos de menor masa que el objeto central que se perdió déjame seguir hablando ok ahora continúa la plática ahí continúa claro estas son las preguntas ¿no? las preguntas ¿no? ahí mira ¿no? entonces en este modelo lo que tiene es que si imaginan tengo inicialmente una distribución de velocidades a t igual cero y a partir digamos para t mayor que cero son balísticas entonces preservan su velocidad entonces la distribución de velocidad que uno observa básicamente cuántas partículas cuántas puntas de dedos hay con distintas velocidades una distribución de velocidades es la misma que la que había inicialmente en el movimiento orbital entonces planteamos si tengo órbitas circulares bueno la velocidad orbital tiene una dependencia de radio de esta forma y si suponemos que hay una distribución radial inicial que es como una ley de potencias como r a la alfa es una constante de normalización de forma que la integral digamos desde cero hasta un radio externo r cero valga uno normalizada la distribución puedo calcular la distribución de velocidades asociadas acá realmente es f de r entre dv de r y también me queda una ley de potencia que la distribución de velocidades si yo tengo una distribución de partículas en órbitas alrededor de un objeto masivo que es como r a la alfa ok si quieren con alfa menor que cero es una cosa que cae hacia afuera hasta un radio r cero tengo una distribución de velocidades que va como velocidad a la 3 a la menos 3 más 2 alfa ok entonces ahora de los datos obtengo la velocidad de la distribución de velocidades de los dedos de orión este histograma de acá esto de datos de Bali y colaboradores y le hago un ajuste con una ley con una ley de potencias de hecho el ajuste preferido es este de acá de la de la ley de acá la línea de rayitas y bueno a velocidades más bajas se separa si quieren a velocidades altas se puede ajustar a una ley de potencia a los datos y a velocidades más bajas empieza a tener un déficit de dedos esto puede ser por dos razones una que no detectamos bien los dedos de velocidad más baja que como tienen si tienen esta ley de Hubble velocidades más bajas quiere decir que son más cortitos también y ahí hay un lío de estructura cerca de la fuente o que de verdad no tengo dedos hay un corte si quieren de la distribución como 100 kilómetros por segundo 100 kilómetros por segundo si yo tengo una estrella presupernuma de 30 masas solares eso corresponde a una órbita de dos unidades astronómicas entonces realmente para explicar los dedos de Orión necesito tener como 100 masas orbitando a la estrella masiva en dos tres unidades astronómicas es una cosa altamente poblada este disco de ahí y la distribución que sale de la ley de potencia del ajuste es que va como b a la menos 2.4 lo cual corresponde a una distribución de partículas en órbitas circulares que va como r a la menos 0.3 es una distribución muy plana hasta un radio máximo de unas 2 o 3 unidades astronómicas para explicar el corte de la distribución en 100 kilómetros por segundo también uno puede comparar si quieren en forma sencilla como se ven las distribuciones que producen cosas medio elongadas y lo que sale es que si uno quiere explicar los dedos de orión se necesita una inclinación de unos 30 grados inicial digamos del disco respecto el eje orbital del disco respecto de la línea de visión entonces bueno esta es esta distribución y claro ahora que son estas partículas en órbitas podrían ser digamos condensaciones como especies de nubecitas protoestelares o protoplanetarias que están ahí en órbita y que esas son las que salen volando podrían ser estrellas de baja masa digamos una fracción de masa solar ¿no? punto 1 punto 0 1 podrían ser exoplanetas gigantes ¿no? y se necesitan muchos ¿no? más de 100 en unas pocas unidades astronómicas básicamente y para explicar los dedos entonces claro una estrella masiva que se está formando ¿no? una cosa muy masiva ahí que explota pronto ¿esto tiene objetos en órbita? no sabemos tal vez ¿no? si uno se cree este modelo esto es la única evidencia que hay de que existan objetos así condensaciones autogravitantes en órbita alrededor de una estrella masiva ¿no? esto es una cosa medio extraña por otro lado bueno esto ofrece una explicación posible para la existencia de los dedos de Orión tenemos un artículo que está en monthly notices sobre sobre este modelito que les acabo de hablar ahí el árbitro claro esto nos podrían haber dicho ustedes son unos dementes que les mandamos a la policía astronómica para que los encierre en el manicomio astronómico ¿no? por esta locura pero el árbitro fue San Paul ¿no? es asesor de Jane que es una persona que también le gustan las locuras entonces lo aceptó diciendo que le hacía muy divertido ¿no? entonces claro otros objetos como los dedos de Orión hay este DR-21 que no se ve muy impresionante digamos y está por supuesto este G5.89 cerca del centro galáctico descubrimiento de Zapata y colaboradores que es un sistema que sí se ve muy parecido al del objeto BNKL en Orión ¿no? un objeto también impresionante entonces de hecho hay dos objetos el BNKL y este G5.89 realmente como con dedos y después está este otro DR-21 no tan impresionante Alex en estos dos este observaciones ¿cuál es la masa del objeto central? no sé Luis Zapata yo creo que no se sabe ¿no? Luis no se sabe se sabe como las que hay fuentecitas masivas en el centro Alex como BN la fuente I en Orión KL y son del orden de unas 10 a 20 masas solares esas estrellas masivas y para el caso de G5.89 también es el mismo caso hay como fuentes masivas alrededor así del origen de las explosiones y también tienen como estas masas como de 20 30 masas solares ¿cuántos objetos Luis de esas masas? deben de ser pero como unos pues del orden de algunos ¿no? por ejemplo en BNKL pues son como 4 o 5 objetos así masivos ¿no? y también en este G5.89 también uno encuentra como de algunos objetos que se ven en infrarrojo 2 o 3 como en la periferia como donde ocurrió la explosión muy jóvenes también de esas masas ok gracias pero pero si puedo agregar algo justamente el punto es que no hay nada en el centro no parece haber ningún objeto si exactamente como que como si todo se hubiese movido ¿no? se mueve ¿cuál era el potencial gravitacional más o menos ¿no? central ay veros es una muy buena pregunta ¿no? con los números pues tiene tendrá que ver con precisamente lo que habla Alex ¿no? si están los deditos estos y tienen esas ciertas velocidades se puede medio este derivar ¿cuál sería más o menos el potencial que tienes ¿no? sí lo único ahí hay una ¿no? hay las velocidades se fijan digamos si fijas un tamaño inicial te dan una masa o si fijas la masa del objeto central te da un tamaño pero claro los dos no hay una ¿no? una duda ahí de la masa con las velocidades porque podría haber sido un objeto menos masivo y estar en órbitas muy cercanas digamos bueno ¿no? no es claro claro también podría haber habido un objeto más masivo que tuviera la explosión de supernova digamos que ya no existe eso ¿no? sería lo que vendría con este modelo que había habido una otra estrella que ya no existe ¿no? bueno en el disculpate sí o sea estoy confundida Alex o sea cuando tú pones las gráficas anteriores estás dibujando las órbitas de objetos puntuales que son exoplanetas o estirios de baja masa pero los dedos de Orión son gas sí ahora ahora viene esa parte ahora voy a hablar de esto también es lo que lo lo que ya habían dicho antes ¿no? que estos son puntos ¿no? estas son las trayectorias de puntos si quieren no son no sé estelas de gas como lo que se observa solo la punta de los dedos lo que está trazado acá ¿no? entonces claro hay que conciliar estos objetos compactos con los dedos que se observan como ¿no? como líneas de humo entonces déjenme terminar de decir que en este artículo de Zapata y colaboradores del 2020 con estos tres objetos estiman cómo es la frecuencia de aparición de sistemas así como explosivos como estos y deducen que bueno que es una frecuencia parecida a la de supernovas en nuestra galaxia ¿no? lo cual implica o que son supernovas o que son destrucción digamos de sistemas múltiples que de casualidad tienen una frecuencia ¿no? parecida a la de supernovas ¿no? esto es lo que dice Zapata y colaboradores correctamente ¿no? muy muy lúcido artículo de Zapata en 2020 ¿no? entonces por supuesto cómo son producidas las las líneas estas de gas que se ven ¿no? entonces bueno si yo tengo una cosa compacta que podría ser una estrella de baja masa un planeta gigante un tipo de core ¿no? autogravitante preestelar preplanetario ¿no? esto sería esto de acá digamos se mueve a la derecha a alta velocidad entonces hace como un choque a proa ¿no? hay material ablación del material de la bala ¿no? y esto puede ir dejando una estela atrás del objeto esta estela en principio podría ser lo que se observa como los dedos de Orión complicado porque digamos el objeto podría ser solo como una estrella joven de baja masa podría tener una magnetósfera lo cual lo hace un poco más grande y tal vez mejora la interacción con el sistema con el medio interstellar lo único claro tiene que ser un campo magnético bastante fuerte para poder tener ¿no? una magnetósfera de tamaño suficiente no queda claro bueno hay que hacer cálculos ¿no? se puede hacer estos dedos que estén ahí presentes bien largos colimados y con la ley de Hubble digamos simulaciones previas de las estelas dejadas por clumps que se mueven a alta velocidad no dan una ley de Hubble en la cola ¿no? entonces bueno cómo lograr esta ley de Hubble es una cosa que habría que estudiar teóricamente y acá digamos el resto de la charla les voy a hablar de otra posibilidad que es básicamente que yo tenga fuentes puntuales ¿no? no me preocupo de la interacción ni del voucher que esto es una cosa muy chiquita acá para confusión digamos la masa viaja hacia la izquierda me paro en un sistema que se mueve con esta masa puntual y el medio viene de la izquierda para la derecha y es ese problema de acreción de Bondi-Hoyle digamos sintiendo la fuerza gravitacional de la estrella el gas que viene se desvía ¿no? hace órbitas ¿no? alrededor abiertas ¿no? alrededor de la estrella pero claro en el eje de simetría se choca con el gas que viene del otro lado y se forma acá ¿no? sobre el eje de simetría atrás de la fuente toda una zona de interacción del gas y parte de ese gas cae hacia la estrella y parte se va digamos ¿no? es libre hay un punto que separa digamos el gas que cae del que se va esto Jorge Cantó y colaboradores digamos ahí hicimos un modelo analítico de de este problema de la cola de bondijoil es un problema un modelo totalmente completo digamos con órbitas libres básicamente esto es apropiado para una estrella que se mueve hipersónicamente en que la fuerza de presión digamos en el medio es despreciable respecto de la fuerza del campo gravitatorio y cada digamos el gas que viene hace órbitas libres hasta pegar contra el eje de simetría entonces ahora digamos Jorge ha estado trabajando en hacer un modelo más detallado de la cola que se forma acá sobre el eje también en el pasado hemos hecho simulaciones numéricas de esto todo comparado con el modelo analítico ahora este es un modelo para el gas que se mueve en la cola entonces si quieren la cola es una zona chica sobre el eje de simetría claro la parte interior de la cola cae hacia la estrella la parte más exterior de la cola se va y en todo lo largo de esta cola hay material que viene cayendo digamos es material del medio que converge hacia el eje de simetría debido a la gravedad la fuerza gravitatoria del objeto compacto entonces esto da un sistema de ecuaciones súper sencillo digamos hay una ecuación de continuidad hay una ecuación de momento si quieren este término sigma es la densidad por unidad de longitud de masa por unidad de longitud de la cola b es la velocidad a lo largo de la cola si quieren en un sistema quieto con la estrella es negativa cerca de la estrella es la cosa que cae a la estrella y a partir de cierto punto positiva material que se aleja de la estrella en este sistema que se mueve con la estrella y los unos son la incorporación de masa debido al material que cae en estas variables adimensionales la distancia está dada en unidades de el radio gravitacional que m entre b0 cuadrado de 0 es la velocidad de la estrella esto está planteado en un sistema de referencia que se mueve con la estrella entonces b0 es la velocidad del gas que viene que si yo pongo una masa solar 100 km por segundo 10 a la 12 centímetros es chiquitísimo este radio gravitacional respecto del tamaño de los dedos de Orión que tienen tamaño orden de magnitud 10 a la 17 centímetros entonces hay 10 a la 5 órdenes de magnitud de diferencia entre este radio gravitacional y el tamaño de los dedos de Orión tiempo está en unidades de un tiempo x0 entre b0 digamos si tienen radio gravitacional entre velocidad orden un día la velocidad la estoy poniendo a 100 km por segundo y sigma es la masa por unidad de longitud digamos por unidad de longitud en la cola que viene en unidades de un sigma 0 calculado con digamos la densidad del medio ambiente y el radio gravitacional y esto es una cosa como 10 a la menos 7 masas solares por 10 a la 17 centímetros que es el largo de los dedos de Orión esto es para una densidad del medio circundante de 10 a la 8 por centímetro cúbico o sea alta entonces bueno se imaginan hay el problema dependiente del tiempo poniendo las derivadas a cero hay un problema estacionario digamos que en principio se puede integrar respecto de x un poco complicado porque tienen como una especie de punto crítico de velocidad cero y hay que estar probando a donde se queda este punto crítico no hemos logrado una solución analítica de esto y para integrarlo numéricamente más fácil es integrar en el tiempo porque entonces bueno el punto crítico desaparece si quieren las ecuaciones con dependencia temporal no sufren de este problema punto crítico entonces es una cosa que aparece como parte de la solución en forma automática entonces decimos eso integrar con un método de diferencia finita este par de ecuaciones partimos como condición inicial que toda la velocidad a lo largo de la cola es uno es la velocidad del viento que viene y que la densidad es cero entonces empezamos a integrar y empieza a generar más densidad en la cola acá son distintos tiempos eventualmente converge a una solución estacionaria acá vemos inicialmente esta velocidad uno y converge a una solución estacionaria en que si quieren la velocidad es muy negativa cerca de la posición de la estrella esto es material que cae hacia la estrella digamos y cae más rápido a medida que está más cerca de la estrella hay un punto en que la velocidad es cero en una posición no sé algo cerca de dos digamos no es dos exactamente pero bueno hay un vale cero en un punto y después se va a uno a distancias muy largas entonces si quieren este es el perfil de velocidad el material si quieren cerca de la estrella tiene velocidad cero más cerca tiene velocidad negativa o sea esto si yo lo veo en un sistema de referencia que está quieto con el medio yo tengo esta estrella que viaja el material cerca de la estrella viaja más rápido que la estrella porque tiene la velocidad de la estrella y aparte está cayendo hacia la estrella de hecho a velocidades muy altas el material cerca de la estrella tiene la velocidad de la estrella en este punto crítico digamos en que la velocidad vale cero y después a distancias más largas de la estrella esto es más hacia la fuente sigue esta curva de acá se va a digamos a velocidad cero si quieren cuando me voy realmente lejos de la estrella entonces esta curva no tiene una ley de Hubble es una cosa totalmente curva entonces bueno la solución estacional ya no se ve como no tiene la ley de Hubble de velocidad y punto entonces la pregunta es bueno entonces abandonamos este modelo y bueno eso no los así fatalistas estoy dando la plática en español oh I'm so sorry I had to give the talk in English suddenly I I I'm so sorry about this it's not a problem I apologize you should have interrupted me no 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 it is not a problem Spanish I didn't I didn't I'm so sorry I apologize for this oh okay well okay so I continue in English so I I I get the answer to this should we abandon this model because it doesn't have a you know the fatalist Russians when talking about death they say please not yet so we say this we should abandon it and the answer is not yet so what if we study non-steady solutions this is the last gasp of a drowning theoretician no so here in my next frame I will show you some special kind of non-steady solution to the bondi hoyle accretion tail now here the star is at position no the star now is moving I change reference system I have a star that starts from x equal zero and moves to the right okay so these are curves of the velocity versus position and density versus position at different times at the first time the star is here the second time the star is here third time here fourth time here something like this about 50 years is the order of magnitude of of the here are these dimensionless units this here 10 to the 5 corresponds to 10 to the 17 centimeters in physical units one is basically 100 kilometers per second and these are 50 year intervals approximately so these are positions of the star at different times and for the environment what we have is we have a dense environment in this region here until this point here a small dense region and basically after that we have a zero density region basically we have like a dense core in which the star first travels and then it emerges into a very low density surrounding environment there's two regions a dense mass loading region and then a zero mass loading region beyond the zero mass loading region is modeled with the same equations but instead of having a one we have a zero here okay so it's a small change in the model and we integrate numerically then velocity and sigma versus time so so here here we see the velocity now of course the velocity in the frame of reference fixed to the environment in which the star is moving we we get these very high velocities close to the star basically this corresponds to the material that is falling to the star the star has a velocity one but the material that is falling towards the star has a higher than one basically there's a point close to the star where the velocity is one there's this spike here of material falling and then there's all this region here with lower velocities and very rapidly as the star travels on one sees this completely linear dependence of velocity as a function of position except of course very close to the star what has this accretion spike onto the star so okay with this small mass loading region and then when the star emerges this bondy oil tail has a velocity sorting when it stops being mass loaded and then it travels freely and develops this Hubble law because of a velocity sorting as the material of the tail goes out into the very low density environment so in this way we do have a Hubble velocity law of course we have a very specific prediction for what the density as a function of position or the mass as a function of position has to have this of course there are observations of Tio along the Orion fingers but I guess like the mass versus position dependence has not been plotted in one of the published paper but this is something can tell us if something like this is meaningful or not also of course because the velocity has a linear dependence with a position this kind of thing like this is also like a line profile what could change the z axis or a velocity axis so it's either a position that is predicted by this model this is something that is given by the model do the observations look like this or not we don't know of course there's a Hubble velocity law but it's a somewhat peculiar Hubble velocity law because it doesn't somehow the zero velocity the zero velocity is not at zero position the zero velocity is at the edge of the mass loading region we have a core with this size and the zero velocity is there not at the central position so R is a Hubble velocity law like this that doesn't go to the center but it goes to some kind of position offset from the center the edge of is this consistent with the observations or not here are some simulations we're also doing numerical simulations of this here to add confusion the star is at a fixed position it's kind of traveling to the left but in our simulation it's fixed so we have the environment going to the right this is a dense environment a very low density environment this moves to the right at the velocity of the star and basically one generates first the bondi-hoil tail and then this tail emerges into the low density medium this is the emergence of this dense thing from the edge of the central dense cloud so this will be the kind of thing that we have to compare something like this of course the this simulation still has a very small domain this is something that I did in my laptop here clearly we need a simulation a couple of orders of magnitude larger in size which should be no problem in a large server basically no this is my limited laptop here so of course the Hubble law I don't know look at this this is the image I already showed you this position velocity diagram look at this finger here somehow it reaches zero at a position like this the velocity it's completely clear that the finger on the other side doesn't go to zero velocity at the same physical position always the fingers on the left seem to go to zero velocity at positions towards the left the fingers on the right go to zero velocity at positions to the right so maybe this thing here that the origin of the zero velocity of the Hubble law doesn't coincide with the center of the system maybe this is observed so what do you think Luis yes Alex I remember also making these pv diagrams and in some way I mean many of them really don't point exactly to the same position or same velocity look like there is some kind of range where you can find the velocities and you can find the position and you are correct I mean there are not a single position look like it's more like a different position from different fingers so maybe you know a model like this that has a mass loading region and then this after the mass loading region you emerge into a free streaming low density environment maybe this is consistent with the observations okay in that you do produce Hubble laws but that don't go to the origin to the spatial origin but start at an offset position these laws so maybe this could be consistent with observations of course then there's this specific mass versus position or mass velocity profile that comes as a given result from these Bondi Hoyle scale models whether this is consistent or not with the observations which we don't know and of course the other point is that in this model we have these bullets that can be either exoplanets low mass stars or some kind of self gravitating clump pre-stellar thing though these are these objects seen or not of course if they were low mass stars once you see the continuum emission so in the top of the fingers mostly optical and infrared I mean the CO emission looks like it's more in the tail it's more like in the cold gas and when you go to the top of the finger you start to see something that is hot and it's really compact and I don't know if it's this kind of bullets somehow no these bullets should one should choose bullets that are consistent with the observed spectrum of the tip in the infrared this has to be considered we haven't looked into this yet so okay so this is the end of the talk clearly we're now working on these models of the bondi oil accretion of course one should look at models of bow shocks around bullets also probably these bow shocks around bullets also in the context of a dense mass loading region and then emergence into a low density medium maybe one can produce the Hubble law this has still been unsuccessful let's say in past studies the bow shocks around bullets do not produce Hubble laws but maybe having like this emergence from a dense medium into a low density medium maybe this does produce the Hubble law we have to study this too okay so this is the end of the talk then so can we see for questions please I have a question but I cannot turn on my video could you find any evidence of the supernova explosion I mean there should be a remnant someplace there should be radioactive material because it's only 500 years ago that this happened or it might have cleaned the environment also no no I think that you know if there has been a supernova this in order for this to look like the Orion fingers this supernova remnant has to have been confined by the core there's a dense core that has confined the hot remnant basically this is what you need the remnant never made it out of the core but the material the the enriched materials should be there the characteristic of the supernova or in the middle of the core there will be a hot bubble not outside no no yes but there should be some evidence of this remnant so Luis Zapata what do you think of this it looks like there is no remnant and even some compact you really don't find it but maybe it's because I mean the core already go I mean to something really compact but you find like some kind of dense shell in the center yes there is some kind of dense shell like this and the center is empty and this is also I mean I think you can explain it with a super norma but my question is also in the similar way to Susana how do you explain for example all these runaway stars Alex in this model of the super norma I mean Rodriguez already find that many of these radio stars are moving away with different velocities in the same position where explosion seems to start now to some extent when you look at the motions of the bullets this thing of having a supernova is just an option if you want no but for example if you had a multiple system and one of the stars a more massive star that is not present there now had a supernova explosion this multiple system would have been disrupted at that point because it lost its principal mass so it would be like a disruption of a multiple system of massive stars because the most massive star went supernova the mass of the system dropped and then you have a dispersion it would be well also a dispersion of a multiple system as you know has been proposed by Rodriguez and collaborators no the only thing that dispersion is not because of a close encounter but because it lost its more massive member no okay but otherwise qualitatively it's the same thing no you have a multiple system and suddenly well it disperses no looks good okay thanks Susanna we have a question from Ruben hi hi Alex nice talk thinking about well comparing the model the with for example shock models is there any background density needed for creating the finger well the density in the fingers well let's see in our model here of course of course the real situation it's not this is a model no the real situation is probably more complex here if you want in this model we have the mass loading only in the inner part and then basically outside this dense core we consider an environment of negligible density so all of the mass here is mass that was incorporated into the bondi oil tail only from the core and this material then emerges and we have a zero density environment of course the environment will not have a zero density so the material of the environment will also play some role in the formation of the Orion fingers not in this model this model is only material that is gravitationally attracted by the moving compact object and is dragged away from the core and this is what we are seeing here all of the material here belonged initially to the core of course there will be an environment and part of this environment will also be incorporated into the core through a sharp whatever it's not present in this most simple model though but of course this is an effect that will be there okay thank you so we have a question from Javier hi again Alex so what is the mass that you need for these bullets to have to produce a substantial effect basically the mass of the Orion fingers I don't know the total no but the mass of the of the bullets that you are because the mass of the Orion fingers is not very high the bullets do not need to have a very high mass they could be you know a fraction of a solar mass it could be a Jupiter mass the mass along the fingers what is the mass Luis Zapata along do you have an estimate of the mass in the single finger the single finger is around 0.1 solar masses it's more less from the CO emission you find this kind of mass then you would need something of other solar mass something higher than this mass no Alex and Javier I have to go to other meetings okay see you really thanks so yeah because I was wondering whether with a tiny mass you can really produce a strong finger as a finger that you can see you need a mass clearly to push or to pull the material you need a mass that is larger than the mass in the finger this is basically so this is a mass that you have to choose in a model no yeah yeah but this is regardless if it's a bondi oil tail or if it's a bow shock the existence of the fingers moving at high velocity with a given mass implies that you have a bullet that has higher mass than what you see in the tail no yeah yeah no yeah no my idea is that if you are producing the fingers because it's a yet then I can imagine that there was a lot of mass in the middle and then it can this explosion but if they were material around the star then somehow the mass shouldn't be that large no I mean it has to be the total mass there should be smaller than the mass of the star that explodes I didn't follow I'm sorry okay so what I was thinking is if you have a hundred solar mass star in the middle that suddenly disappear somehow the material that it's around should be smaller in mass than that mass so because you are taking away this thing and then you are losing the gravitational potential and then these things fly away no so I was wondering whether that mass that should be smaller than the mass of the star can produce can account for the mass of the bullets or the mass of the bullets no you see what I mean I think that that's a constraint on the model yes yeah no but this is present no matter what model you have no yes although if instead of a star with a massive star with material around and around it what you have is a massive thing and somehow all these things explode then you can have a lot of mass I don't know if you follow what I'm saying material ejected in the explosion that's what you say yeah exactly material from the neighborhood that doesn't has to be smaller than the mass of the star it can be mass that is still falling into the size it could be part of the central core and then you can have more mass instead if you are assuming that it's something orbiting around it somehow has to have less mass than the mass of the star that's my feeling I don't know basically here for this object any idea that can any model that can produce these fingers it's okay it has been difficult basically to find the model no yeah 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 now the other question that I have is having all the experience that you have with jets don't you feel that looking at the pictures does look really like jets the fingers yeah not like something else so the fingers you know the fingers you can't model them as jets because they have this Hubble velocity law oh well that's right they're like explosive events if you want you need something ejected at one time and then velocity sorting to get this the Hubble velocity law eliminates jets if you want okay you should see the velocity down to the origin you don't see this okay so they're not jets basically oh I would wish they were no that I understand them better they're not no these are like well yeah maybe maybe I made it wrong the wrong word instead of jets like a bow shocks going no something creating a bow shock no no of course this is this is of course no if you have a bullet this is what I've said you can have the bow shock no we first study this other thing the body oil tail the bow shock also is the other candidate no of course this is no the other candidate a bow shock of some kind no but you need then to produce the Hubble velocity low with a bow shock this doesn't mean you know simulations of a simple bow shock around a bullet do not give the Hubble velocity law okay they have something with velocity that decreases very rapidly along the tail behind the object it goes to zero but very rapidly a few times the size of the bullet so this does not look like the Orion fingers okay maybe having a bullet in a stratified environment of maybe one can produce it still not done successfully let's say you know okay yeah thanks but clearly this is the possibility you know thanks Javier we have time for one more question if there is any I can ask something yeah go for it but it was more related to what Ruben was saying about the density profile in the interstellar medium because I didn't get you here the interstellar medium here has a dense core in this model no that goes out to here something like 10 to the 16 centimeters if you want a tenth of the length of the right finger and then a zero density environment it has like a stratificated or you have a stratificated so it's it's a stratified environment dense flat and dense until this position and then zero density it's like a square but this is something that you can obtain from the observations I don't know this is a mess this object no if you go to the center it's all this combination of all these fingers you know emerging from a central region I don't think from the observation you see the fingers mostly the core itself I don't know how much you see or not you are saying the core the most internal part right I'm not referring to that because the fingers they travel until a certain distance from the center so I was wondering more in that when you see the fingers like you said like in this kind of Hubble law so in that part of the object I don't know how you call it how's the density I don't know this is something that one would have to look at the mass versus position profiles no mass as a function of position this is not in the published papers but I'm sure you know you were saying about the second simulation well the simulation that you show you're adding the accretion right here the simulation has a point mass at this position and the environment flows to the right it has a dense environment and a low density environment and you see it flows past and the bondi oil accretion tail emerges into the low density environment this is what the simulation is about no yeah but it's a greeting right so it's a greeting you don't start with with the tail first the tail is formed because the star travels within the high density environment yeah I was wondering if it was like put in the simulation or it was basically the star travels inside the dense region for enough time to generate the steady state bonty oil tail and then it emerges so the tail is computed if you want no because that's also something that can give you an estimate of the of the density of these of this of course because you you know more or less how how extended these fingers are so you know when you change the density when this now finger is emerging to the low density side how they should be you know that so you can go backwards to see how the quantity and the how extended is the is the is the finger right so the basically this simulation can be compared directly with the analytic model no yeah i understand that with analytic model but i was i was thinking more if you have the observation that could give you some parameters more ad hoc to the to the object that you want to observation the observations should you know would give this also this law of mass versus position and this can be then compared to the to the model do they look similar or not and this will determine whether the model works at all or not so do you obtain a mass versus distance profile that is consistent between the model and the observations or not this is basically the question yeah i think it's very determinant if you want the model has a very specific prediction of mass versus position does it look like the observations this is i was thinking more in the shape of the of the tail that you are creating with the accretion well there's also that sense that had to do with the density okay thank you we have one final question from lucera okay 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 i cannot turn off the video i just i have a question related with the hubble like flow observed in outflows in jets for example because i don't know if i misunderstood but it seems that it is not possible to have a hubble like low in the outflow of a jet something like that because in one of the sources that we were having studying that this is post HGV stars where the water masers are tracing the outflow basically we usually say that these are very high velocity outflows of around 100 up to 200 kilometers per second something like that and we observe this hubble like pattern in the masers so we see that as farther away from the start the velocity is increasing in this maser spot something like that so and we just said that it could be an explosive event but we didn't explain more than that so I don't know how can I think this theoretically so well basically the thing is that if close to the source you have zero velocity it means that you don't have a jet anymore no it close let's say that you had a Hubble law but ending at a finite velocity at the position of the source basically it goes down a linear law that goes down from a high value at the tip of the outflow and down to a non-zero velocity close to the source this you would interpret as a jet which nowadays has a lower ejection velocity than when it produced the head so now the velocity is lower but if there's a Hubble law that goes to zero velocity it means now there's no material being ejected so if there was a jet there's not any more basically something that ended in the past there was an event that ejected material but now there's zero velocity so there's not any more ejection no if you want a jet but something that ended a while ago it started and ended in the past like an event an ejection event that began and finished in the past and now there's no jet basically if not you would see the material with a non zero velocity being ejected okay okay so many times in jets you see like linear features but they don't go down to zero at the position of the source yes that's right sometimes you see the opposite at the position of the head the velocity is lower than at the position of the source you have like ramps of increasing velocity as you go towards the source this is also observed no okay okay yes that's right thank you okay thanks to everyone for the questions and let's thank the speaker again yeah thanks a lot Alex nos vemos chau 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 chau